¡Hey gente! ¿Cómo andan? Yo soy Ezequiel, bienvenidos a un nuevo video. Hoy estoy acá con... Lucho Acosta. Lucho, un placer tenerte acá en el canal, realmente. Vamos a hacer el especial cuarentena, tenemos un reto de los 90 segundos y un 11 ideal. Antes que nada, te quiero hacer la pregunta que le hago a todos los jugadores antes de empezar. ¿Cómo estás llegando a la cuarentena allá en México? ¿Y cómo mantenés el entrenamiento de alto rendimiento de un jugador profesional en tu casa? Bien, bien, la llevamos bien. Ya con ganas de matar a alguien, pero no, la llevamos bien. Se disfruta más a la familia, así que nada, por esa parte contento. Y después el tema del entrenamiento, el club nos puso una aplicación donde está el preparador físico y nos da los ejercicios y nos ve a los... Estamos todos los jugadores en la misma aplicación, conectados al mismo tiempo. Y ahí entrenamos. Ah, bueno, está bueno. Por lo menos la tecnología que manejan es buena. Sí, 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 sí. La verdad que sí, está muy bueno. Bueno, Lucho, vamos a entretener a la gente, que seguro también debe estar así igual que nosotros, encerrada, todo. Pero vamos a tratar de, por unos minutos, dar un entretenimiento que se vierte algún rato. Vamos a ver cuántas preguntas podés contestar en 90 segundos. ¿Tú dios lo de Chico? Román. ¿De qué hay por la cincha? Boca. ¿Tuviste problemas en inferiores por tu altura? Sí. ¿El mejor en tu puesto hoy? Messi. ¿Maragona o Messi? Los dos. ¿Cuántos partidos de la Superliga mirás por fecha? Los de Boca, nada más. ¿Actualmente cuál es el mejor equipo? Boca. ¿Resignarías plata por volver a Boca? Sí. ¿Cuándo te gustaría volver? Cuando me llamen. ¿Querés que te dieran pocas oportunidades? Sí. ¿Quién es el mejor técnico del fútbol argentino? Ruso. ¿Y el mejor jugador? Nacho Fernández. ¿Qué te haría más el griego? ¿Tu clase de correr al desciende o ganarle la final de la Libertadores? Los dos. ¿Tu mayor logro? Debozar en Boca. ¿Un sueño pendiente? Buena selección. ¿Ganar un Mundial con Argentina o una Libertadores con Boca? Los dos. ¿Una Liga Europea en la que tú querías jugar? Italia. ¿Pensás que vas a dar al SAT de Europa? Sí. ¿Un equipo en el que estés cerca de jugar? PSG. ¿Y uno en el que nunca irías? River. ¿Con cuál te gustó más jugar? ¿Riquelme o Rooney? Los dos. ¿Hiciste programa hasta Rooney? Sí. ¿Le gustó? No. ¿Desde luna al 10 que tanto te gustó Bianchi como técnico? Diez. ¿Gol o asistencia? Asistencia. ¿Gol más lindo que hiciste? De cabeza. Orlando. D.C. United going on a afternoz. ¡Ostead! ¡Clear! ¡A footrace the other way! ¡Look who's running hard after defensively! Wayne Rooney, that net is empty. Big collision by the captain. ¡That is unbelievable effort! Rooney, putting one off. Bocaosta. ¡Header! ¡Gol! ¡Head check! Bocaosta! ¡Head check! ¿Tu mayor virtud? Velocidad. Describiré tu juego con una palabra. Agresivo. Si no hubieras ido a jugar, ¿habrías ido? Kinesiólogo. ¿En qué gastaste tu primer sueldo? Una cama. ¿El estadio marido que jugaste? La monera. Luciano Acosta es el sexto participante de este especial de cuarentena metiéndose en la tabla de posiciones por debajo de Lucas Torreira y Gustavo Bou con 31 respuestas. Lucho, un placer. ¿Cómo la pasaste? ¿Todo bien? Muy bien, muchísimas gracias. No, muchas gracias a vos, en serio. Espero que todos hayan divertido mucho con tus respuestas. Vamos a desafiar ahora. Vamos a desafiar a alguien para que intente superarte. Yo desafío a Pichi Herbes y Johnny Caleri. Johnny Caleri y Pichi Herbes, dos ex Boca. Exacto, sí. Bueno, los hinchas de Boca se van a poner contentos con ese desafío. Para ver esos videos todos tienen que darle me gusta, suscribirse a mi canal de YouTube, activen la campeta de notificaciones para que les llegue apenas los suba. Y ahora llega el momento de que Lucho nos diga su un Cidal histórico. Te escucho, Lucho. A ver, empezá con el esquema. Dale. Al arco, el Pato Bondansieri. Pato Bondansieri. Mirá, ¿el mejor arquero de la historia para vos? Para mí, sí. Bueno, el Pato Bondansieri. Lateral izquierdo, Marcelo. Marcelo. Central, Samuel. Y el ratón Ayala. El ratón Ayala. Lateral por derecha, el Pupi Zanetti. El contención Mascherano. Mascherano. Déjame poner otro contención más. Dos contenciones. Sí, sí. Lo que vos quieras. Cucho Cambiasso y Mascherano, entonces. Messi, media punta. Messi, media punta. Adelante los dos. Sí, sí. Te pongo de extremo a Neymar por izquierda. Neymar. Algo así mezclado, ¿no? Sí, perfecto. Perfecto. Por derecha. Lo dejaste afuera a Riquelme por ahora. Te digo, como estudió el chico. Te pongo presión ahí. Es que está difícil. Y claro, porque lo pusiste a Messi. Ahí también. Lo pongo a Messi por derecha, entonces. A Román, de media punta. Te di una mano al final. Y a El Gordo Ronaldo, nueve. Nazario. Ronaldo Nazario. El Gordo Ronaldo. Exacto. Y un técnico para dirigir este equipo. El mejor técnico de la historia para vos. Carlos Bianchi. Carlos Bianchi, que te dirigió para Colmo. Exacto, sí. Buenísimo. Lo mejor. Impecable. Bueno, este fue el especial de cuarentena con Lucha Costa. Lucho, realmente espero que lo hayas pasado muy bien. Te deseo, bueno, que pases con tranquilidad esta cuarentena. Que, como dijiste, disfrutes de tu familia. Y bueno, a dar el ejemplo y a guardarse en casa. Muchísimas gracias. Muchas gracias por llamarme y por hacerme pasar esta cuarentena un poco mejor. Bueno, te agradezco en serio a vos por haberte copado. Este fue el video de hoy. Espero que les haya gustado. Hasta la próxima. Nos vemos.